Ya di a conocer los clasificados a la Copa Libertadores 2021 y varios me pidieron que también haga lo mismo con los clasificados de la Copa Sudamericana y hay algunos clubes que debutarán y eso vamos a revisar, así que comenzamos Antes quiero agradecerles porque ya somos más de 20.000 suscriptores en el canal y como lo prometí pronto se vendrán videos en directo También quiero agradecerle al canal Ecuador FC porque me hizo un hermoso banner que lo pueden ver Si desean pueden pasarse por su canal, el link lo dejaré en los comentarios Bueno comenzamos con este tema de Copa Sudamericana 2021 que tendrá un formato muy diferente Esta vez habrá fase de grupos y que de los cuatro equipos que clasifican de cada país solo dos llegarán a los grupos, ya que antes habrá una eliminación entre equipos del mismo país A excepción de Argentina y Brasil, ellos estarán directos en los grupos Comenzamos revisando a los equipos argentinos Aunque tenemos a seis equipos asegurados en la Copa Sudamericana La verdad es que a excepción de Talleres y Rosario Central los demás podrían pasar a la Libertadores 2021 Solo dependerían de otros resultados o que clubes argentinos queden campeones de la Libertadores o la Sudamericana 2020 ya que cederían sus cupos a otros clubes argentinos y ellos pasarían directo a la mayor competición que es la Libertadores Vamos ahora con clubes peruanos Tenemos al club Carlos Manucci que debutará en esta Sudamericana 2021 Está el Sport Huancayo, el UTC de Cajamarca y el club Melgar Yendo hacia Venezuela nos encontramos con los clasificados de esta temporada El Academia Puerto Cabello por primera vez en la Sudamericana al igual que el club Metropolitanos que si no lo han escuchado es porque son equipos jóvenes apenas fundados en el 2011 mientras que Aragua y el club Mineros participarán nuevamente en la Sudamericana Por parte de Colombia son equipos que son algo conocidos Tenemos al Club Deportes Tolima, el equipo La Equidad, Deportivo Pasto y el Deportivo Cali Son clubes que pueden dar pelea en este nuevo formato de Sudamericana Ahora los equipos clasificados de Paraguay son El Nacional Paraguayo, el Club Guariñá que fue fundado hace cuatro años por lo que esta será su primera participación Al igual que el Club 12 de Octubre que también tuvo un cupo a la Sudamericana y por último tenemos al River Plate Paraguayo En Ecuador los cuatro clasificados son El Club Emelec nuevamente Guayaquil City, este es un equipo que debutará por un torneo internacional y también está el Club Macará y el Aucas Revisando a los cuatro clasificados de Bolivia tenemos al George Wilsterman, el Club Guavirá Nacional de Potosí y el Atlético Palmaflor Este último también será uno de los debutantes de la Sudamericana 2021 Como vemos habrán varios equipos que debutarán en este torneo Veremos si logran llegar a la fase de grupos Aún falta saber los clasificados de Chile, Uruguay y sobre todo de Brasil ya que sus ligas aún no terminan Bueno gente, de todos estos equipos ¿Cuáles creen que podrían dar competencia en este certamen? Déjamelo saber en los comentarios Gracias por haber visto este video No olvides darle like y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.